Bueno, pues ha llegado la hora de despedirlos, pero no sin antes, como siempre, y es costumbre entre nosotros, dejarles un recuerdo de su paso por estas corales nuestras, así que nuestra compañera Marisa le va a hacer entrega a Ángel de un recuerdo, un mosaico de uno de los rincones queridos de nuestro pueblo, el Arco de San Andrés, que este año es el icono de las edades del hombre, puesto que es la primera sede donde empieza el recorrido. Y luego también quiero invitarle al señor alcalde de nuestra querida localidad, don Jesús García Pastor, que suba y que pueda saludar a Ángel y a los componentes de Cuarteto Fol, y que ya de paso también les entregue un símbolo de lo que es nuestro pueblo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.